Saludos mis connacionales hermanos dentro y fuera de esta hermosa República de Venezuela. Como bien sabemos estamos al cierre del día viernes 22 de marzo. Y estoy saliendo en una edición especial como lo había prometido desde esta mañana. Que una vez que María Corina Machado hiciese su pronunciamiento, sus anuncios, yo iba a hacer una entrega especial para analizar la decisión que ella valientemente ha hecho, ha realizado, ha tomado mejor dicho. 852 este programa. Este programa especial en su segunda edición conlleva analizar la decisión de María. María Corina demuestra tres cosas hoy. Liderazgo. Número uno. Tomar el control de la PUC por encima de los hombres como Omar Barbosa, como Manuel Rosales, Ramos Ayud, etc. Aunque yo sé, conociéndoles, que esta decisión no es de mejor, no es para ellos lo mejor, para sentirse bien. Pero les entra un fresquito como para que no afrontar ellos la responsabilidad de lo que pueda venir en el zainete electoral montado por el régimen. María Corina también demuestra hoy su desprendimiento, aun cuando designa ella a una persona que no la conocemos la mayoría, yo no la conozco de hecho. El pueblo venezolano no la conoce, saca como de sombrero de un mago a una señora, que ya voy a ver sus descripciones personales, su perfil, que pudiera estar prestada para una transición indiscutiblemente. No la descalifico porque no la conozco, repito, pero vamos a ver cómo se sienta primero en este proceso de inscripción para el zainete electoral preparado por el régimen de aquí al domingo, como que da cosa. María Corina también demuestra a la comunidad internacional que ella no era ni los de ella que estaban propiciando lo que el régimen, el fiscal carcelero y ellos le estaban indicando otra cosa por la cual detiene y persigue al dirigente de ella. Yo esta mañana a través de un gran amigo a primera hora le hice llegar un mensaje, un audio a María Corina, sé que ya lo escuchó esta mañana con algunas recomendaciones de mi parte y del Movimiento de Salvación Nacional. En el entendido, como siempre he dicho, yo al lado donde está el G4 no estoy, pero veo que María Corina tomó el control y quizás al nombrar a esta señora pudiera mantenerse, quizás no es una figura fresca, pero sí a alguien serio de respeto en ese proceso que yo siempre impulso de moralizar los procesos políticos y sociales de este país. Yo estoy convencido que no hay elecciones libres, eso estoy yo claro, pero la oportunidad de la fe y la esperanza no solamente los electoreros per se, sino también de la posibilidad de seguir creando la resistencia para a través de esa vía, mientras que se activan los otros mecanismos de la acción judicial internacional libertadora, como es el caso de la Corte Penal Internacional y otras estrategias y otras cosas que van a suceder. En los venideros días, pudiera estar por lo menos no dejarle ganar el terreno al régimen en cuanto a lo que ellos querían. Algunos pasarán a decir bueno, llegó el final de María Corina como persona, se abre el compás para otro escenario. Yo creo que aquí ese no es el tema. El tema es el proceso para poder sacar al régimen usurpador de Miraflores. No sé si será la vía electoral la más expedita, pero estoy seguro de que es parte de los escenarios propuestos en la mesa, que son tres escenarios que yo lo he descrito en reiteradas oportunidades. Voy a hablar un poco más fuerte, porque me dicen más de miles, miles que hablo un poco más fuerte. Se trata de Corina Lloris Villasana, Corina Lloris Villasana, licenciada en filosofía, licenciada en letras, magíster en lógica y filosofía de la ciencia, profesora titular de la Universidad Metropolitana y otros reconocimientos que tiene a nivel internacional en esa especialidad de que ella en materia de filosofía. No tiene experiencia política, eso sabemos. Sabemos que más que una tapa es la verdadera sustituta, porque ese es otro tema, no es la tapa, es la sustituta definitivamente. Salvo que el régimen le invente otra cosa y no le permita inscribirse o más adelante la inhabilite, la inhabilite como está acostumbrado el régimen. Pero no ha tenido experiencia en administración pública, no ha tenido experiencia en nada de ello. No hay por dónde señalarla en todo caso. En todo caso, vienen días a demostrar y a desarrollar este escenario. Yo quería salir a esta hora brevemente para ese análisis, este pequeño y corto análisis. Después lo ampliaré. Sé que vamos a recoger cuáles son las impresiones de los analistas, colegas analistas, observadores y sobre todo la reacción de la comunidad internacional, porque no todo está libre, no todo está listo. En eso sí quiero ser claro. Hay que esperar y hay que accionar, pero como dicen, vamos caminando, vamos dando. Nosotros del movimiento, repito, seguimos impulsando la acción judicial libertadora. Nos mantenemos desde la resistencia democrática republicana, dando el claro visor, siempre muy pendiente a cualquiera de los escenarios planteados. Porque también hay un tema que quiero introducir en este breve comunicado, que el régimen tiene otros escenarios en su bajo la manga. Y lo quiero, como siempre, hablar así claro. Recuérdense que el régimen no ha, oiga bien, el tal cronograma electoral preparado por el psiquiatra Jorge Rodríguez, lógicamente sirviéndola a Maduro, y avalado por los alacranes que son hasta ahora los que se han inscrito para secundar y legitimar el sainete electoral. Recuerden algo, que ese cronograma todavía no ha sido llevado a una gaceta oficial. Oigo lo que estoy diciendo, porque, ¿por qué no lo han hecho? Porque mientras que no sea publicado en gaceta oficial, el CNE, dirigido por el títere, el viejo amoroso, pero con la cabeza de todo lo que le ordena Jorge Rodríguez, puedes cambiar cualquier cosa desde procesos de inscripción, postulaciones, hasta llevar al tema del REC y, desde luego, hasta no solamente modificar y cambiar la fecha del sainete electoral, que puede adelantarlo o llevarlo posteriormente, o correr la roncha, o no realizar las elecciones en este país. Por eso es que todavía no lo han publicado en gaceta oficial, porque esa es parte de la estrategia perversa del régimen. Aparte de lo que ya sabemos, las persecuciones, bueno, que todavía van a seguir, no se quisieron meter en el paquete y por eso dejaron rienda libre, y eso los conozco bien, el Manuel Rosales, el otro, están dejando bajo María Corina toda la responsabilidad, y ahora con esta señora Corina Lloris, la responsabilidad de lo que pudiera pasar, y ellos van a hacer, se van a abrir como si nada estuviera pasando, hay la unidad, pero no hay responsabilidad nuestra, a eso es que ellos juegan, ¿no? Vienen muchas cosas por pasar, que las voy a ir narrando conforme a cómo las vaya viendo, porque dicen, voy viendo, voy mirando, voy caminando, porque vienen unas cosas todavía que están tramando estos bandidos detrás de todo esto. Sin embargo, ese es el pronunciamiento, esa es la decisión que María Corina, en nombre de la plataforma unitaria y los grupos que en ella forman parte, y de los sectores de la sociedad civil y de la resistencia, que no formamos parte, ni formaremos nunca parte de la plataforma unitaria, pero que estamos claros que María sigue estando en resistencia y sigue encaminada a buscar las vías para poder salir a esto, como lo somos algunos de nosotros como líderes o dirigentes de nuestras organizaciones, y también representantes de equipos de la resistencia y de la sociedad civil, que entendemos que hay otros escenarios, al igual que este, pero la decisión se la respetamos, y la compartimos esperando a ver qué va a pasar en los próximos días a raíz de esto. Seguimos pendientes, mañana ampliaré un poco más en la entrega de mañana sábado. Que Dios los bendiga, sabiduría, cumpliendo siempre con la palabra dada desde esta plataforma comunicacional. He salido para ustedes para poder informar y analizar rápidamente. Después ampliaré todo esto, los escenarios o los posibles escenarios que vienen a partir de esta decisión firme, ya tomada por María Corina Machado, y que no voy a decir que es en conjunto, es de ella totalmente, y los demás tuvieron que quedarse callados y respetarla, a pesar de que habían peleado hasta pocos minutos, pero ella se les impuso. Esa es la verdad, duélales a quien les duela. Esperemos qué va a pasar, nosotros seguimos nuestra postura y nuestra posición bien clara, empujando lo que hay que empujar para salir de este régimen oprobioso y criminal. Que Dios los bendiga, hasta la próxima entrega. Gracias por haberme escuchado esta tarde. Fuerte abrazo. No dejes de suscribirte, porque vienen muchas, muchas cosas por delante. Gracias. Gracias.